Hola a todos, vengo para explicar los lazos sexuales, qué hace en el cuerpo, qué hace de manera energética y por qué necesita de limpiar, de cortar eso. Es la primera vez en tres años que yo sé hacer para mí y para los otros en Vía Reiniciático en un sitio muy especial, en el lago Titicaca, que ahorita yo voy a poderle hacer en vivo, en la web a todos. Es el 22 de noviembre de 2019 a las 2 de la tarde para los peruanos, la hora de Lima, y el 6 de diciembre para los hombres a las 2 de la tarde también. Es dos horas para limpiar, para cortar todo de eso juntos, mío y vosotros con mi energía para apoyar vosotros a liberar vos, vosotros de energía, vosotros de alma espiritual. También vuestro camino se va a abrir después de eso. Y también los problemas físicos se van a bajar. Es una posibilidad que se vaya a cortar todo de eso. Para las mujeres que tienen problemas de la matriz, que tienen problemas que no pueden exprimir su poder, que tienen problemas de quistes, de endometriosis, de cáncer del útero, todo eso de problemas que están a barro, es el problema porque las mujeres a partir del momento que hacen el amor de manera físicamente con un hombre, hay ganchos que entran dentro del útero de manera energéticamente y que sucian este espacio. Y aquí, ahorita, después, las mujeres no pueden contactar su poder aquí. Su matriz es tan sucia que tiene muchos problemas después aquí, ahí. También no pueden ir en su camino espiritual de manera fácil porque no pueden arraigar su alma en su cuerpo y contactar su poder y también de exprimir todo porque este chakra de la matriz tiene un enlace con la garganta. Entonces, con el camino, la posibilidad de hablar, de explicar las cosas. Para los hombres, es como una capa aquí que viene para que hay nada de otro en su tercero rosa, que está todo bloqueado, que no puede apoyar, que su alma puede bajar, su ser superior puede bajar en su cuerpo. Él que tiene dolor en la cabeza, que tiene problemas para se conectar directamente con su alma, que necesita todo el tiempo otra persona para le apoyar a hacer eso. Y todo otro tipo de problemas que están en su cara de manera mental, que continúa todo el tiempo a ir de este lado o este lado y que no puede parar nada de todo de su pensamiento. Eso es con esta capa. ¿Cuánto hacemos el amor con una persona? Para los hombres es una capa, dos personas es dos capas y así es, y ganchos es mismos para las mujeres adentro de su utero. Es más importante, el tren le han dicho, ¡Atención! 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 Es una alarma adentro de tú, yo, de saber eso. Y que es más importante de recortar y de limpiar. Pero yo puedo apoyar ahorita de lo hacer en vivo en una sola vez para las mujeres y los hombres. Es más importante, si quiere contactar su poder, contactar su libertad, contactar la posibilidad de se limpiar de manera físicamente, y una otra cosa es de no continuar a que hombres o mujeres para hacer pareja te pegan y todo el tiempo es el mismo tipo de problema con la persona que tú tienes, es el mismo tipo de persona que viene, que relaja a ti, que te pega. ¿Por qué? Porque tiene esta capa para los hombres, este gancho adentro de vosotros de utero para las mujeres. Y la gente, los hombres y mujeres, están, como quieren pegar a esto, es más importante, decortar eso, para que tú puedas encontrar la alma que vaya a apoyar a seguir tu camino espiritual, que vaya a poderte acompañar de manera muy suave y con un grande corazón, no únicamente con tu maltreta, con tu sucia. Así es, entonces, ¿quiere venir con nosotros para limpiarte? Haga clic aquí en el entrelaz o aquí para que tú puedas venir a hacer esta transmutación conmigo y con los guías, los sapos y todos los que vienen para apoyar.